Saludos Aventureros, bienvenidos a su canal, Las Aventuras de John. Mi nombre es Johnny y les invito a que disfruten de este maravilloso viaje por nuestra isla de El Encanto. Hoy estaremos viajando desde el corazón del 6 hasta el barrio Aceituna de Moca. Así que acompáñenos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Seguimos hacia el barrio Aceituna de Mosca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video